Soy Sergio Orduña, Director del Taller de Arquitectura SoStudio, ubicado en Cancún. Un buen proyecto, un gran proyecto, siempre inicia con un gran cliente. He tenido la suerte, la fortuna de atender clientes que han estado dispuestos a admitir un proyecto, un diseño fuera de lo convencional. Es muy importante para el inicio del proceso del proyecto la interacción con el cliente, conocer sus necesidades, escuchar sus expectativas respecto al proyecto. Si las ideas se van generando desde ese primer acercamiento con el cliente, hay un proceso de diseño en el que ellos participan, se involucran mucho, y de esta manera es que logramos que el resultado final sea lo que ellos esperan y, en la mayoría de los casos, más que lo que ellos esperan. En zonas de playa como Cancún contamos con materiales locales, específicamente en el caso de las maderas, las maderas tropicales son excelentes para proponer en la construcción, tanto en interiores como en exteriores, porque resisten sin problema el clima. Algo que también tratamos de integrar siempre en los proyectos son áreas verdes, naturaleza, elementos de agua, estanques, obviamente las albercas, que aquí es algo primordial. Cada vez más la arquitectura se estará orientando hacia el desarrollo de proyectos sustentables, amigables con el medio ambiente, integrar tecnologías que hagan un uso eficiente de la energía y, de esta manera, poco a poco ir mejorando la calidad de vida de los usuarios. La combinación de los materiales en un proyecto, el resultado es, digamos que un estilo ecléctico, porque tomamos elementos de diferentes estilos, combinamos materiales con toda libertad, integramos materiales de la región, sistemas constructivos de la región, los combinamos con los sistemas modernos.